¡Hola Géminis! Hoy es jueves 24 de mayo de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades si eres de los geminianos que cumplen años hoy. Ya sabes que en la caja de descripción tienes tu vídeo especial para tu cumpleaños. En cuanto a la predicción general, tranquilo, tranquila, no te dejes arrastrar hacia negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida. Tu signo está en estos momentos un poco sensible debido a los cambios astrales de tu ciclo de cumpleaños, así que no desoigas lo que te indica el corazón, sigue tus intuiciones hoy y verás cómo vas por el buen camino. No te sientas dolido o dolida, ni aludido o aludida directamente por lo que te estén llegando a tus oídos, porque es casi seguro que se traten de exageraciones o rumores sin fundamentos. Se avecinan unos días repletos de excitación y alegría, ideales para relajarte en alguna mini vacación. Creo que ha llegado el momento en el que de verdad te lo mereces. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu regente, de forma directa, te podría estar volviendo demasiado inquieto o inquieta o crearte cierto nerviosismo por la influencia tan directa, sobre todo si no te harás bien en la salud. No es el mejor día para un ayuno ni para cambiar radicalmente tu dieta o tus hábitos alimenticios. Haz tus tres comidas habituales o sigue haciendo las cosas como las haces y no te saltes nada. En cuanto al tema del trabajo, estás a punto de realizar una buena inversión en un cambio de empleo, pero todo depende de la manera en la que conduzcas tu actitud con los demás. Aplica tu tacto social cuando trates con tus compañeros de trabajo y obtendrás los mejores resultados. Eres un signo muy metódico, muy ingenioso. Ya sabes que como Géminis eres explosivo o explosiva y estás constantemente sacando ideas nuevas, pero luego para trabajar eres uno de los signos más eficientes, así que puedes demostrar muchísimo lo que vales. En cuanto al tema del dinero, los asuntos relacionados con préstamos o créditos están ahora muy bien protegidos, pero no es así en el azar, así que no te arriesgues hoy en tu fortuna en juegos improvisados. Pon tu mente a funcionar y verás cómo surgen ideas magníficas para hacer dinero independientemente de los juegos. Además, lo dicho, eres tan creativo o creativa que seguro que se te ocurre algo. En cuanto al tema del amor, la luna se está moviendo de una manera en la que el influjo te puede dar hoy cierta sensación de análisis, de profundidad interior. Analiza por lo tanto hoy tu vida sentimental y no exageres en tus demandas y deja a un lado actitudes celosas que no llevan a nada. A veces, tu forma de reaccionar puede alejar de ti el amor sin que te des cuenta porque tu pareja o la persona especial teme tus desconfianzas e inseguridades. Proyecta lo mejor de tu signo porque eres un signo muy bueno. Además, eres un signo con muchísimas ideas. Nunca caes en el aburrimiento, nunca caes en la monotonía. Eres un signo que siempre se te ocurre algo nuevo para hacer. Así que enfócate más en esas cosas que te hacen grande y no tanto en esas cosas que te hacen chiquitito. ¿Sabes? Esa es la clave de la vida para ti. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás de qué lado está el amor y habrá encuentros inolvidables para ti. Así que, atento o atenta a las señales. Tu nivel energético de hoy es moderado y esa moderación te dará sensatez, lo cual es fantástico. La situación que tienes que aprovechar para que tu día ya sea completamente perfecto es la fuerza intuitiva de tu signo que te ayuda a discernir entre errores y virtudes y separarlos de las afirmaciones positivas. Lo que tienes que evitar hoy es dejarte influir por personas negativas y cuidado con las discusiones con personas poco entusiastas o conflictivas que pueden complicarte la vida con sus lamentos o quejas. En cuanto a las compatibilidades, hoy se auguran muy buenas relaciones con los signos de agua, sobre todo Scorpio y Piscis. Asimismo, con Capricornio, Sagitario y tu signo de Géminis hay una onda muy buena de tu parte. Así que fantástico. En negativo, podría surgir algún tipo de tensión con el signo de Leo, pero no olvides que es transitorio, que durará muy pocos días y que solamente si discutes. Si no discutes, está todo perfecto con Leo también. En general, continúa la buena onda con los signos de agua, como Cáncer, Scorpio y Piscis, donde es muy, muy, muy elevada. Así que si tu pareja es de alguno de estos signos, potencia la relación. No te conformes, simplemente poténciala. Disfruta de tu día, Géminis. ¡Hasta mañana!